El Ministerio de Salud en el municipio de Estelí inició recientemente el levantamiento de la séptima encuesta entomológica del 2015 que tiene como objetivo conocer cuál es la situación epidemiológica en barrios y comunidades. Nosotros como MINSA estamos monitoreando mensualmente al vector AIT, responsable de transmisión del dengue y el chico en Cuyá. Estamos monitoreando mensualmente y actualmente estamos realizando una encuesta entomológica para ver dónde están los indicadores más altos para hacer así, hacer las intervenciones tanto larvicidas como adulticidas. Y también se están haciendo actividades de controles de foco a casos presuntos de dengue y casos positivos de dengue y de chikungunya. ¿Cómo ha estado el comportamiento? ¿Han aumentado en relación al año pasado? ¿Cómo ha estado el comportamiento, tanto del vector como de los habitantes? Sí, sobre la situación epidemiológica de esta patología dengue y chikungunya, nosotros tenemos un acumulado. Desde noviembre del año 2014 hasta la fecha de hoy tenemos 40 casas de chikungunya acumuladas. Son 27 y 14, 26, perdón, 26 y 14, son 40 casos acumulados desde el 2014 hasta esta fecha. Teníamos importado, pero definitivamente del chikungunya de alubino, ya tenemos autóctono. Y sobre la situación epidemiológica tenemos, está relativo al año pasado, las encuestas, están dando positividad siempre, como le vengo diciendo, distrito 1, distrito 3, distrito 2. Hay criadero, pues, de la edadito, porque sabemos que la edadito periodoméstico, es decir, al ser humano, le permite la multiplicación, no verifica su casa, que hayan criadero, entonces vamos a tener todo el tiempo vector. ¿Hay varios específicos más vulnerables en esta ciudad? ¿Cuáles son esos males? Sí, tenemos aquí, ejemplo, aquí tenemos hermanos Carca, salió positivo ahorita de la séptima encuesta, René Barrantes, tenemos Juan Alberto Blandón, tenemos Alexis Arguelles, Virginia Quintero, positivo del vector A.J. Hablando del distrito 2, tenemos en este momento el Centenario, Santo Domingo, José Benito Cobar, Ariste Buenavide, y que hasta ahí va avanzando la encuesta. Esos son los barrios actualmente, porque son 6 días que va a durar la encuesta, finaliza el sábado. Entonces, van saliendo barrios positivos de la edad del vector. ¿Qué tiene que ser la población para evitar que el vector siga multiplicándose? Sí. Sí, siempre, siempre es la misma orientación que será la población general que debemos de evitar. Recordemos que la edad de ahí de su hábito es periodoméstico, ¿verdad? Él se multiplica en aguas limpias y me limpia hasta sucia ahora, se ha degenerado. Entonces, y él se alimenta, se alimenta, salga el ser humano, reposa dentro de la vivienda, en los baños, en la sala, en partes oscuras y silenciosas. Entonces, si nosotros le permitimos al vector mantener, que se esté multiplicando y lo vamos a mantener, ¿qué es lo que tiene que hacer la población? Especcionar semanal su casa, donde hay agua. Si miran, detectan larva, inmediatamente eliminarla. Y si, o clarito, que conocemos popularmente, si hay desechos de insucio en el patio, por favor, eliminarlo inmediatamente porque eso acumula en agua. En un taponcito puede desarrollarse una larva. Entonces, esas son las medidas preventivas que tiene que hacer el dueño de casa. Tenemos más informaciones y en los próximos días el Parque Infantil Wilfred Valenzuela tendrá una nueva cara, pues a partir de esta semana se inició con el proceso de mejoras, donde se pretende mantener algunos aspectos que lo han caracterizado, entre estos los murales y los juegos de madera. Así lo indicó el alcalde esteliano, Francisco Valenzuela. Este es un parque histórico que nació después del triunfo de la Revolución y como un espacio para la niñez esteliana. En aquellos tiempos, los compañeros del Ejército Popular Sandinista hicieron este parque, en este predio, y se ha venido desarrollando conforme al tiempo y en alguna medida ha venido sufriendo también su deterioro normal, pues, como todas las cosas, y en el marco de la orientación de nuestro presidente y de la Comunidad de Rosario de mejorar los espacios públicos, los espacios infantiles, los espacios familiares. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de cara al 36 aniversario de la Revolución de trabajar en los espacios públicos, en los parques principalmente. Como ustedes ya saben, pues el día 17 de julio se inauguró el parque 16 de julio. Ha tenido muy buena aceptación, muy buena y positiva crítica, pues podríamos decir, porque efectivamente quedó muy bien. Ahora nos corresponde cuidarlo, darle mantenimiento permanente. Y también de forma simultánea estábamos trabajando aquí, en el parque infantil Virgen Valenzuela. Aquí trabajamos en una modalidad diferente, los compañeros del Consejo de Liderazgo Sabilista del INSS, de aquí de este LIC, con la alcaldía, pues trabajamos en darle mantenimiento en pintura, en remozar los murales, en mejorar las áreas de vegetación, porque están naturalmente muy bien. Y aquí estamos haciendo unas instalaciones, mejorando pues las instalaciones, los juegos infantiles, remozándolos, pintándolos y colocándolos nuevos juegos, que con una modalidad que es preservar lo que fue el parque. No estamos haciendo un cambio radical, y eso nos ha dicho la comunidad Rosario, que tratemos de preservar lo que tenemos. No es un parque nuevo, es un parque que se mantiene y en esa medida, por eso estamos utilizando los mismos juegos parecidos, pues verdad, de estas casitas con madera curada y con un híbrido, verdad, de plástico, que fue como se vino haciendo pues este espacio. Como ustedes pueden ver, ya está concluido prácticamente. ¿Qué hicimos? Bueno, repintar, mejorar, cambiar el sistema eléctrico, que ya también va a tener iluminación por la noche, y también el cambio de los juegos infantiles y de sembrar plantas, sembramos plantas y los murales. Ya en los próximos días vamos a estar dando por reinaugurado, para bien de los niños, pues que en realidad tiene muchísima demanda. Y así, pues, descongestionar un poco la presión que tenemos en el parque central, que es un parque familiar, ya vivimos, verdad, un parque de solo niños. Y el programa Usura Cero, que desde hace varios años ha venido apoyando a mujeres de escasos recursos económicos con microcréditos, ha iniciado una campaña de captación de futuras protagonistas. Teresa Cruz, directora de este organismo en el municipio de Esterino, brinda mayores detalles sobre esta información. El programa está trabajando en todo el departamento, en todos los barrios de los municipios de Estelín, y estamos en una ofensiva, en una atención especial, verdad, con calidez y calidad a todas las protagonistas del programa, a todas aquellas socias que están pagando sus créditos, sus segundos, sus terceros, sus cuartos, sus quintos créditos. Pero además, una tarea fundamental que tenemos ahorita orientada por nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario, es promover en todos los municipios del departamento, en todos los barrios y las comunidades cercanas, organizar los primeros créditos. Primeros créditos significa grupos de cinco compañeras, puede ser de seis, de siete, de ocho, hasta diez protagonistas nuevos. Con tareas productivas, principalmente, podemos hacer tareas productivas, la que hace una catamal, la que vende tortilla, la que elabora manualidades, la que elabora la besituría, la que hace la cajeta, el beso, el huevo de chimbo, la que es la costurera, verdad, la fritanguera, todas son tareas productivas. De esas tareas tiene que ser el tercio, si un grupo es de cinco, tres tienen que ser de ese tipo de actividad y dos de comercio. De comercio a servicio, que estamos hablando de comercio, puede ser pultería, puede ser venta de ropa y de servicio puede ser hospedaje, puede ser otra actividad. Compañera Cruz, para que las mujeres que nos están viendo se entusiasmen de cuánto es el monto y cómo es la modalidad de pago y el interés. La motivación para todas esas mujeres es que tienen un programa que el comandante Daniel y el Frente Sandinista lo tienen ejecutando desde el 2008 en este departamento. Y lo importante de este programa es que no podemos, es decir, este programa no es una financiera ni es banco. Es un programa con tres objetivos fundamentales, que es uno, erradicar la extrema pobreza, dos, elevar la autoestima de las mujeres, y tres, el reconocimiento que hace el gobierno a las labores que hacen las mujeres en sus pequeños negocios, o la que quiera emprender un nuevo negocio o el primer negocio de su vida. Entonces, para eso es este programa. El programa es para que las mujeres no paguen intereses usureros en las microfinancieras, en los bancos. Cuando aquí tienen un monto, un primer crédito de 3.700 para iniciar, también le podemos optar un crédito de 5.500. Ella tiene cinco créditos de 5.500, es la primera etapa. Y la segunda etapa, a partir de que vaya el sexto crédito, y si ha tenido un buen comportamiento y prosperidad y evolución en su negocio, ella pasaría a un sexto crédito con 10.000. Vamos con cuatro créditos de 10.000, estamos hablando más de 80.000 Córdoba, que el gobierno les está ofreciendo a todas las compañeras de este departamento y de este municipio para que emprendan, o fortalezcan, o amplíen su negocio. Y más de 30 familias de Paracahuina fueron beneficiadas con el programa del Bono Productivo Alimentario, lo que viene a ayudar principalmente en la alimentación y la economía de las mujeres que están al frente de sus hogares, quienes se mostraron contentas y agradecidas con este apoyo. Como lo es los cupones canjeables, a 40 protagonistas del Bono Productivo, 40 familias que están adquiriendo lo que es esta herramienta de trabajo que nuestro gobierno de Unidad de Reconciliación pone en sus manos, para que sean ellas saliendo adelante a través de esta herramienta que nuestro gobierno les brinda. Para mí es un logro, porque en el principal no teníamos gallina, y el día de hoy vamos a tener gallina para tomar el huevito. ¿En qué le va a cambiar la vida? En que no vamos a comprar el juego ya, y ya lo va a servir un alimento para los niños. Me siento contenta porque sé que es un beneficio para mi familia, para mis hijos. ¿Qué cree que le va a apoyar o le va a cambiar la vida? Va a mejorar porque más atrás mis hijos, verdad, decían huevo y no podía tenerlo por la situación, pero yo sé que ahora sí, lo obtuvimos, verdad, de esa manera, agradecemos a Dios y al gobierno. Bueno, para mí, verdad, alegre, verdad, porque a veces a uno se le dificulta retenernos sus animales, verdad, y ya para hoy, pues, que vamos a recibir estas gallinitas, las cerditas, le pedimos a Dios, verdad, que salgamos bien, que los esforzemos para trabajar, para salir adelante. Yo me siento bien agradeciéndole a Dios y agradeciéndole al gobierno por haberme dado este bono productivo, ya que es una gran ayuda para nosotros. Bien, amigos televidentes, y de esta manera ponemos punto final a las informaciones de esta edición. Agradecemos su fiel sintonía, recuerde que estas y otras noticias usted puede sintonizarlas en la segunda edición de Noticiero Telenorte a las 7 de la noche. Que tengan gusto.